Continúa con la labor lógica de la asamblea de los socios de la ANFA, de el Instituto Federado Argentino. Estuvimos en la apertura, en donde un orgullo de una cooperativa federada que está teniendo un protagonismo en el desarrollo del pueblo interior muy significativo. La pregunta es, ¿cuál es la posición que hoy tienen los productores federados? Y si en esa asamblea se puso de manifiesto no, usted me corrigirá, respecto de varias cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. En primer lugar, lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas horas, la ley ómnibus. En segundo lugar, con lo señalado por los gobernadores de vastas zonas productivas, sobre todo en el centro del país, que tuvieron nada menos que a Federación Agraria como anfitrión para el encuentro en Buenos Aires. Sí, 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 la verdad es que el hijo de parte nuestra en la asamblea, y obviamente que los productores acompañan y entienden, bueno, algunos puntos que se fueron discutiendo estos días, en cuanto a la posibilidad de aumento de retenciones, y luego con otro aspecto, ley de tierra, ley de semillas, que se ve afectada por una adhesión de UPON 91, y la verdad es que están compartiendo. Nosotros estamos conscientes y queremos modificar la ley de semillas para que haya un equilibrio, para que se vaya la tecnología y para que se pueda desarrollar más tecnología, pero también somos conscientes de que mucha parte de tecnología y fertilización y cuidado de suelo se haría de otra manera, si no, no, tanto con impuestos. Carlos, con relación, vamos desglosando los temas, si no le parece mal, con relación al tema ley de semillas, ¿hay hoy una suerte de consenso en lo que serían, por ejemplo, las entidades del campo como para, digo yo, presentar una alternativa a esta suscripción a la UPON, con la que claramente ustedes, la Rural, CRA, no están de acuerdo y lo han puesto de manifiesto, pero ¿hay un consenso, por ejemplo, también con Coninagro? ¿Se está discutiendo? Sí, 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 lo estamos discutiendo, creo que hay un consenso generalizado de las cuatro entidades con respecto a este punto que decía hace un ratito, de que la tecnología hay que pagarla, hay que dar las condiciones para que se pueda desarrollar más tecnología, mayor eficiencia en las innovaciones de los eventos que haya en cuanto a semillas, y obviamente que redunden en un mayor cuidado del ambiente y en una mayor producción, que creo que todos lo estamos buscando, pero que en definitiva tiene que haber un compromiso muy fuerte de modificar rápidamente la ley de semillas para que le dé las condiciones a los semilleros, a la cadena, y a la misma vez, que no suceda lo que sucede con el UPON 91, que le da una prevalencia al obtenitor por encima de lo que es solamente el agotamiento del pago de la comida, lo que le da un derecho que se entiende a estar producido y que también puede extenderse hacia un producto alimentario, con lo cual es preocupante. Y por otro lado, hacia atrás, le puede dar una prevalencia esencialmente modificada que haga que ese obtentor tenga derechos a cobrar sobre los mismos multiplicadores o mejoradores y los genéticos, con lo cual concentra una posibilidad de tener, como bien dice, un derecho de exportación privado, que es lo que no queremos si queremos pagar la tecnología como que es el punto. H. Tony, con relación al tema de retenciones a las exportaciones, quedó claro que no es un tema terminado, sino que se pospuso la cuestión fiscal en su tratamiento, lo manifestó el propio presidente en su cuenta de Twitter, para que pudiera ser aprobado o para despejar las diferencias que había respecto del tema y que pudiera ser aprobada la ley ómnibus. Ustedes lo abordaron el tema con los gobernadores, estuvieron los gobernadores de Entre Ríos de Buenos Aires, de Santa Fe. ¿Cómo piensan desde entidad, como Federación Agraria, seguir con este tema sabiendo que el aumento de retenciones sigue en carpeta? Bueno, nosotros lo hemos hablado no solo con estos tres gobernadores, sino que lo estamos ya ampliando para hablarlo con distintos gobernadores de distintas provincias, donde nadie comparte seguir cargando las tintas sobre el sector productivo, porque va a tener un efecto contrario. Todo lo que es necesidad fiscal de equilibrio y que salga de una presión tributaria mayor hacia el sector primario, seguramente va a tener el efecto contrario, es decir, va a haber menos producción y eso va a redundar en tener un mayor desequilibrio fiscal. Yo creo que eso lo tiene que entender el gobierno. Carlos, buen día, Antonella, desde este lado, te saluda. Bien, muy bien, y hablabas del compromiso. Voy a tomar esa palabra como el puente quizás a la ley tierras, en la ley de tierras que estaba en la propuesta inicial, la total derogación de lo que fue clave para el límite a que los extranjeros puedan adquirir las tierras de nuestro país, promulgada el 28 de diciembre del 2011, mucho tiene que ver en cuanto al compromiso de la Federación Agraria y, por supuesto, hace cinco días exactos, tuvo este artículo, una medida cautelar que la pone en suspenso y qué es lo que, por supuesto, desde Federación Agraria están sosteniendo en cuanto a su postura. Bueno, ahí, obviamente que esto no está en la ley OVNIU, sino que está en el DNU y que esta medida cautelar, porque digo, todo lo que está en la ley OVNIU da la factibilidad de la discusión de sacar, poner, modificar, en cambio lo que está en el DNU, la prueba se rechaza, no hay alternativa, y tiene una cautelar. Entonces eso hace que haya salido desde la posibilidad del tratamiento. Esto no quiere decir que no sigamos trabajando con los legisladores, porque nuestra postura es que no es necesario derogar esa ley para darle posibilidades al extranjero de compra de tierra, porque estamos en un 6%, la ley permite un 15% de extranjerización de la tierra, pero sí vemos un agravante en cuanto a derogar esa ley que podría dar paso a la compra de tierras que estén relacionadas con recursos naturales como la minería y el petróleo, o como un recurso vital y esencial como es el agua, el agua dulce, tanto en humedales como en glaciares o zonas periglaciares y que debemos ser muy cuidadosos porque es parte no solo de nuestra soberanía, sino parte de nuestros retos estratégicos y ahí es donde está anclada nuestra preocupación, como también retroceder en la ley de bosque o en la ley de humedales puede ser muy peligroso.